Rituales diarios para atraer suerte, dinero y éxito. ¿Estás dispuesta a liberar una inundación de fortuna, riqueza y éxito en tu existencia? En este video te desplegaré 7 rituales cotidianos que puedes efectuar personalmente para atraer opulencia y prosperidad. Prepárate para metamorfosear tu vida de maneras que nunca concebiste. Armonización de la abundancia. La armonización es un potente utensilio para modificar nuestra mentalidad y atraer lo que anhelamos. Cada alba dedica unos minutos a la armonización. Visualiza la opulencia, fluir hacia ti, imagina el dinero incorporándose en tu existencia y siente la emoción de conquistar tus metas financieras. El efectivo afortunado. Selecciona un billete de cualquier denominación y considéralo tu dinero afortunado. Cada jornada sostén el billete entre tus manos y pronuncia en voz alta. Atraigo dinero sin esfuerzo. Soy un imán para la abundancia. Carga siempre este billete contigo como un recordatorio perpetuo de tu vínculo con la energía monetaria. Construye tu cuadro de visión de abundancia. Un cuadro de visión es una representación visual de tus metas y aspiraciones. Recorta imágenes y palabras que simbolizan la abundancia que deseas invocar. Adhiere todo en un panel y sitúalo en un sitio donde puedas verlo cotidianamente. Dedica unos minutos cada día a contemplar tu cuadro y visualizar tus metas como si ya fueran hechos. El baño de prosperidad. Un baño tranquilizador puede asistirte a deshacerte de bloqueos energéticos y atraer riqueza. Llena la bañera con agua templada e incorpora sales de Esom, unas gotas de esencia de canela y pétalos de rosa. Mientras te bañas, imagina que el agua te purifica de cualquier energía adversa y te inunda de prosperidad. Practica la gratitud. La gratitud convoca más de lo que agradecemos. Cada víspera, antes de ir a reposar, anota en un diario tres cosas por las que te sientes agradecida. Este hábito te ayudará a enfocarte en la opulencia que ya está presente en tu vida, atrayendo más de ella. El juego del dinero. Transformar la atracción de dinero en un juego puede hacer que el proceso sea más ameno y menos angustiante. Cada día, imagina que recibes una suma de dinero y piensa en cómo te gustaría invertirla. Este juego te ayuda a familiarizarte con la idea de manejar grandes cantidades de dinero. Declaraciones de abundancia. Las declaraciones son una manera potente de reprogramar nuestras convicciones. Diariamente, repite declaraciones positivas como Soy merecedor de abundancia. El éxito es natural para mí. Atraigo riqueza sin esfuerzo. Practicando estos siete rituales cotidianos, te alinearás con la energía de la opulencia y empezarás a convocar fortuna, riqueza y éxito de manera sorprendente. La clave está en la persistencia y la confianza en que mereces vivir una existencia llena y próspera. Es tu momento de liberar tu potencial y disfrutar de la opulencia que el universo tiene reservada para ti. Si este video te ha parecido interesante y útil, no olvides otorgarle un me gusta, guardar este video en tus favoritos y compartirlo con aquellos que creas que podrían beneficiarse de esta información. Recuerda que cada me gusta y cada vez que compartes este video, nos ayudas a seguir creando más contenido para asistirte en tu viaje hacia la abundancia. Suscríbete a nuestro canal y síguenos en la página para no perderte ningún consejo y únete a nuestra comunidad de personas que, al igual que tú, están decididas a vivir una existencia llena y próspera.